a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. El INPE emitió este comunicado en el que informa que ella marcó Castillo, Kledin Vásquez Castillo, Gloria Castillo Terrones, María Castillo Terrones, Irma Castillo Terrones y Violeta Romero Adama no tienen restricción de ingreso al recinto penitenciario. Respecto al ciudadano Henry Shimabukuro, está impedido por orden judicial. Es por ello que no ha ingresado al recinto penitenciario. Y el congresista Valdemar Cerrón.